Doctora Díaz-Rexica, bienvenida a esta información inicialmente, los méritos para esta condecoración en la tarde. De verdad que me siento muy contenta y muy orgullosa de que la Asamblea pueda tener en cuenta a todos los ejércitos y la policía, porque no son los generales ni los coroneles, ellos representan a toda una fuerza de policía, soldados que todos los días luchan, que todos los días se sacrifican para poder darnos la seguridad. Y yo creo que no hay una fuerza o no hay una organización que merezca más una condecoración, un reconocimiento y nuestra admiración y respeto que la fuerza pública. ¿Usted es muy preocupada por el tema de seguridad, las amenazas de Iván Mordisco? Mire, no sabemos ni siquiera si esa es una cuenta real o no. No, lo que le puedo decir es que el levantamiento del cese al fuego depende del presidente y esa es una decisión solamente de él, que mantiene, que quiere levantar el cese al fuego porque no cumplieron los compromisos de paz que el presidente había hecho con ellos. Y pues en la COP nosotros hemos venido trabajando articuladamente con todos los alcaldes del área metropolitana, con el alcalde de Cali y estamos seguros que todo va a salir súper bien. La preparación que hemos hecho, todos los policías que van a enviar, el ejército han venido más contingentes y de verdad estamos trabajando muy seriamente y muy articulados para ello.